¡Roy! ¡Es ella, Roy! ¡Es ella! Tráeme una escalera, me enamoré. Oye, empecemos el cortejo. Roy, una de ellas es mi mujer. Vaya, enseguida tienen algo en común, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Detalles. Recuerda los detalles. Oye, yo la vi primero. No está bien, te lo cedo. Cielos, qué macho tan macho. Y si te comportas bien, nena, podrás ser la señora macho. ¿Sí? Hola, soy Er. Ya lo sé. ¿Vienes aquí a menudo? ¿Sabes que no? Oye, ¿quieres tomar algo? Estoy tomando. Ya veo. Se ve rico. ¿Qué es? Vino blanco con soda. Ah, vino. Vino, 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 vino. ¿Qué signo eres? Pisces. Pisces. Ah, vino, vino, pisces, pisces. Vino, vino. Vino, pisces. A ver, pisces, pisces escribe con Z. ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, cuando conozco a alguien que me gusta, quiero saber todo de ella. ¿Desde cuándo? Desde que sé que es importante para ellas. Bueno. A las chicas les gusta cuando ustedes se interesan. Sabes, me parece que eres una nena muy simpática. Sé que apenas nos conocemos, pero... ¡Fu timeline! Te esto hará lo ihr incidente,